Cali de Miami, número 6 de Reus, eso es Seymar, se da la lámpara, eso es un Seymar. Este aquí es la cabina, donde está la botonera, aquí, vengan, 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 y esto es el RAE 3455, este ascenso, quizá era un romance de Re, pero la cabina está hecha por Xenia, esto es de color fusta, es un diseño de Xenia, también hay plafones y quizá, esto es como chapa de fer o chapa metálico, pero tiene texturizado en fusta, tiene texturizado de madera, puede ser. Aquí es una chapa fórmica, esta, esto es el 5, el 5, también es suelo en azul, estas son paredes de madera, 3455, pero a lo mejor puede ser que usted había quitado la textura esta, Claro, está hecho para su serie a esta cabina. planta abajo